Arroyos de aguas por el Señor, ya pronto viene el Salvador para llevarnos a su mansión, al paraíso donde estaremos dándole honra y gloria a Dios, ciento veinti años no he predicó que se apartaran de todo mal, que ya muy pronto viene el diluvio Arroyos de aguas por el Señor Así los siervos de nuestro Dios, por donde quiera se oye su voz Arrepentidos y convertidos a las mansiones de nuestro Dios Ciento veinte años no he predicó Que se apartaran de todo mal, que ya muy pronto viene el diluvio Arroyos de aguas por el Señor Hermoso Salvador, creador de todos Hijo de Dios y hombre a ti, Lord A ti solo honraré, te reverenciaré De mi alma vida, luz y amor Qué lindos campos hay en la primavera Cuya belleza nos da un placer Más bello es el Señor, más puro el Salvador Que imparte gozo tristecer Brilla como bella luz El sol y la luna La luz de estrellas nos tiene igual Jesús es el superior, brillante más fulgor Que da la luz angelical Qué lindos campos hay en la primavera Cuya belleza nos da un placer Más bello es el Señor, más puro el Salvador Que imparte gozo al tristecer Bendito sea tu nombre tan glorioso Oh Jehová, Dios poderoso, roja de la eternidad A ti se doblarán toda rodilla Y tus grandes maravillas Las tendrán que confesar Los ángeles, querubines y serafines Hoy por todos los confines Terán gloria sin cesar Postrados ante ti te dicen Santo, 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 santo Santo por la eternidad Postrados ante ti te dicen Santo, 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 santo Santo por la eternidad Y esos que de blanco están vestidos Son aquellos que han salido De la gran tribulación Sus almas han lavado Con la sangre del Cordero Inmaculado Y ahora sirven al Señor Y esos que de blanco están vestidos Son aquellos que han salido De la gran tribulación Sus almas han lavado Con la sangre del Cordero Inmaculado Y ahora sirven al Señor Cristo vendrá Ya es su tiempo Nos anuncian su venida Señales hay El fin del mundo ya se está acercando Mi Cristo volverá Apocalipsis lo dice así En su capítulo 22 Y en su verso 12 Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar Para recompensar A cada uno según sea su obra Mi Cristo volverá Mi Cristo volverá Mi Cristo volverá Apocalipsis lo dice así En su capítulo 22 Y en su verso 12 Ya es tiempo Mis hermanos Despertemos Despertemos Del fatal y largo sueño Despertemos Y llevar A todas las criaturas El mensaje de la luz De salvación Quien irá Quien irá Quien irá Quien irá Quien la luz Les llevará Quien irá Quien irá Quien testigo Les será En tu viña Son pocos Los obreros Los obreros Quien irá Quien irá Quien irá Quien irá En tu viña Hoy Hoy Yo iré Yo iré Yo iré Yo la luz Les llevaré Yo iré Yo iré Yo iré Yo testigo Les seré En tu viña En tu viña Son pocos Los obreros Los obreros Quien irá Quien irá Quien irá En tu viña Hoy A toda raza Lengua y pueblo Prediquemos El mensaje Del Señor Anunciemos Al predicar El evangelio En tu viña Vendrá Y Jesucristo Volverá Quien irá Quien irá Quien irá Quien la luz Les llevará Quien irá Quien irá Quien irá Quien testigo Les será En tu viña Son pocos Los obreros Quien irá Quien irá Quien irá Quien irá Tu viña Hoy Hoy Quien irá Quien irá Quien irá Quien irá